Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta muy fácil de hacer y riquísima. Voy a preparar un hummus que estoy segurísimo que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es pelar los garbanzos. Mira, yo voy a usar garbanzos de bote. Puede usar garbanzos cocidos perfectamente. 400 gramos de garbanzos. Podríamos pelarlo así, garbanzo por garbanzo. Pero bueno, sería un trabajo algo tedioso. Así que, mira, lo que vas a hacer es ponerlo en un bowl. A mí me gusta poner siempre el colador este que yo uso mucho. El tamil lo pongo encima del bowl y lo lleno de agua. Pero vamos, que no hace falta que directamente los pones en el bowl. Le echas agua y va a hacer lo siguiente. Les va a dar aquí, les va a dar una buena frotada al garbanzo para que vayan soltando las pieles. Y mientras que yo me quedo aquí quitándole la piel a los garbanzos, te recuerdo que aquí abajo tienen el botoncito para suscribirte y la campanita para que YouTube te avise. Que te lo digo tan pronto hoy porque la receta es muy cortita y si no se nos va el tiempo. Es muy importante porque de esa manera haces que los videos los vean mucha más gente. El canal crees que yo podría hacer muchísimas más recetas. Que te agradezco de corazón. Que te suscribas y que le des a la campanita. Y fíjate como muy fácilmente va saliendo la piel de todo nuestro garbanzo. Esta es la parte más tediosa de la receta. El resto, muy muy sencillo. Mira ya, aquí tenemos las pieles. Súper fácil. Ahora, todo en el vaso de la batidora. Vaso de la batidora, en la mini pimer, con el robot de cocina, con lo que tú quieras. Ponemos nuestro garbanzo cocido. También le vamos a poner zumo de limón. Cantidad de zumo de limón, 30 gramos. Un diente de ajo, que este está partido por la mitad, pero es un diente. Que lo he partido para ver si tenía germen o no. Si tiene germen, se lo saca. Media cucharadita de sal fina. Y ahora, opcional, pimentón dulce. Hay recetas de humus que lo llevan. Recetas que no. Una cucharadita. Yo, últimamente, se lo puedo casi siempre que le queda genial. Comino, media cucharadita. Y estas cantidades que te estoy dando ahora, son totalmente variables. Si te gusta con más comino, le pones más de media. Si no, incluso le pones una puntita. Así, con el pimentón y con todo. Y también, le vamos a poner tahini. De tahini necesita 40 gramos. Que si quieres, la vas y la compras directamente. Si te se consigue fácilmente. Y si no, aquí arriba te voy a dejar la receta de cómo prepararla. En tu casa, que solo necesitas sésamo y aceite neutro. Bueno, ya tenemos nuestro tahini dentro de la batidora. Y ahora, cerramos tapa. Y comenzamos el procesador. Si ves que tu garbanzo se queda muy en la parte de arriba y le cuesta la máquina a procesar, no pasa nada. La abre, le da un poquito con una espátula. Con la máquina parada, por supuesto, para que no haya ningún accidente. Y de esa manera, vamos a ayudar a la máquina a procesar. Y una vez que lo tenemos así, comenzamos a añadir aceite de oliva virgen extra. La cantidad, 70 gramos. Yo te voy a dar todos los ingredientes pesados porque luego te va a quedar mucho más exacto. Igualmente, te digo, no te preocupes porque al final del video te los voy a dejar escritos para que pauses y copies. Y como en todas las recetas, abajo en la descripción, también los tienes. Mira, ves lo que yo te he dicho antes. De esta forma, le vamos a dar un poquito con la máquina. Ahora mismo está parada. Le damos un poquito y así ayudamos a que procese bien todo nuestro humus. Que es una auténtica delicia. Y ahora que viene aquí, uno de los secretos. El primero ya te lo di, quitándole la piel del garbanzo. Y ahora, con el agua. Hoy no vamos a poner el agua fría como hemos hecho en otra ocasión. Hoy directamente vamos a poner hielo. Cantidad, 60 gramos de hielo. Ves, lo vamos a ir añadiendo así, de a poquito. De esta manera conseguimos un humus muchísimo más cremoso. Porque cuando tú procesas un ingrediente frío, quedan de una manera totalmente diferente que si lo hiciéramos en caliente. Si nosotros pusiéramos la semilla de sésamo caliente y el agua también estuviera temperaturamente, quedaría mucho menos cremoso. Ya lo tenemos listo. Dependiendo de la potencia de tu máquina, puede tardar 4, 5 minutos, 3. Eso ya lo vas a ir viendo tú. Cuando tengas esta textura, lo tienes listo. Y ahora lo vamos a servir. Todavía no hemos acabado. Lo voy a servir y lo voy a decorar. Mira la cremosidad que tiene este humus que hemos preparado. Una auténtica delicia. Bueno, una vez que lo tienes así, le vas a añadir un poquito de pimentón dulce por arriba. Genial, como yo estoy haciendo aquí. Bueno, para todos los que ya me iban a preguntar, yo estas cosas se las pongo ahora con un aparatito de estos para hacerte, que es muy cómodo. Y queda genial. Y también un buen chorro de aceite de oliva virgen. El aceite de oliva más rico que tenga, ese se lo voy a poner aquí. Y como siempre, aquí tienes la receta para que pauses copias. Pero no te olvides que abajo en la descripción también la tienes. Y por último, mi parte favorita de todos los vídeos. Y así de fácil tienes tu humus listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante y me dejes en comentarios si te quedó rico o riquísimo. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Nada de eso. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.